Aumenta el precio de las gasolinas, no va a aumentar el precio del diésel, no aumenta el precio de la luz y no aumentan los precios de alimentos básicos. Esa es la esencia de todo y vamos a seguir impulsando la producción de básicos. Vamos a seguir apoyando el campo, vamos a anunciar medidas de apoyo a productores, más siembra de maíz, más siembra de frijol, de arroz. Está con nosotros para entender más o menos qué significa este acuerdo y qué efectos podría tener este plan antiinflacionario. Hay que recordar que el 3 de mayo pasado se dio a conocer la primera parte. Sus resultados en materia antiinflacionaria fueron buenos a secas. Aumentó la inflación, pero no se disparó como algunos proyectaban. Pero en materia de carestía, de aumento de precios, ahí no funcionó muy bien ese acuerdo, ese primer plan del 3 de mayo. Y por eso ahora, mi querido Pedro Tello Villagrán, hoy 3 de octubre, es mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses después se firma o se aprietan las tuercas. A cinco meses de lanzamiento del PASIC, el programa que tú acabas de comentar, el gobierno se da cuenta de que lo realizado fue absolutamente insuficiente. Y que más allá del control de los precios de combustibles que sí funcionó, en los precios de alimentos básicos que se llevan diariamente a la mesa de los hogares, ahí no hubo manera de contener la inflación. De hecho, un estudio reciente habla de que los 24 productos de ese programa que se lanzó el 4 de mayo pasado, en todos los estados de la República, Alejandro, en todos, reportaron crecimientos superiores al 10% cuando la inflación en México había sido de apenas el 8%. La tortilla subió hasta 30 pesos. Sí, sí, sí. Hay que decir, por ejemplo, no solamente la tortilla. La tortilla tiene su precio más alto en 22 años. El bolillo, que también forma parte de la dieta de la familia mexicana, tiene su precio más elevado en los últimos 25 años. Y, por ejemplo, hay un detalle que me parece que vale la pena destacar. ¿Sabía usted que el jitomate se lo pagan al productor mexicano a 6 pesos con 30 centavos y llega a los hogares mexicanos a un precio por kilo de 27 pesos con 40 centavos? Estamos hablando de un sobreprecio que supera el 300%. Y si hablamos de la cebolla blanca, hablamos de un sobreprecio del 299%. Plátano tabasco más del 300%, la papa blanca más del 200% y el aguacate más del 182%. Ahí está el problema de México. La ruta, ¿no? Claro, claro, claro. De producción. Y eso tiene que ver con combustibles, que, bueno, se contuvieron ahora con el subsidio del gobierno. Tiene que ver con la inseguridad, con la delincuencia que le cobra a los productores derecho de piso, impuestos, pues, por trabajar o por transportar sus productos. Y tiene que ver con los intermediarios. Sin duda alguna. ¿Me está faltando algo? Yo creo que hay dos grandes vertientes. Tú acabas de señalar la vertiente interna. Hay sobreprecios porque hay costos muy elevados desde el centro de producción hasta el centro de consumo. Pero la otra gran vertiente tiene que ver con el hecho de que México no produce en cantidades suficientes los alimentos que se consumen en los hogares mexicanos. Y cuando tienes que importar maíz, trigo, arroz y frijol, por señalar solamente cuatro ejemplos clásicos, y lo tienes que adquirir en el exterior al precio que te fijen allá, porque con ellos no puedes... Es mayor. No puedes llegar a algún acuerdo. No puedes negociar, sí. Evidentemente lo que estás generando son dos presiones inflacionarias importantes. Una, pagas caro por lo que no produces en cantidades suficientes. Y dos, pagas caro por toda una suerte de costos internos que no puedes controlar eficientemente. Y también tiene que ver que el apoyo al campo, ¿qué está pasando ahí? ¿Cuánto se está inyectando también? Porque podríamos ser un país, bueno, de autoconsumo importantísimo cuando hablamos de este tipo de productos y no lo estamos haciendo. Bueno, México era hasta hace 40 años autosuficiente, subrayo, autosuficiente en la producción de la mayor parte de los alimentos que se consumían en las familias mexicanas. Hoy dependemos casi en un 60% de los alimentos que se consumen en los hogares mexicanos. Así que tenemos que reactivar la producción de alimentos en el campo mexicano. Pero eso no se logra de la noche a la mañana y no se logra con recortes presupuestales como los que han sufrido los programas de apoyo al campo. Solo podemos aspirar a depender más de nosotros mismos y menos de lo que sucede más allá de nuestras fronteras si inyectamos financiamiento al campo, asistencia técnica, fertilizantes e insumos de mayor calidad para que México vuelva a tener esta capacidad productora y exportadora de alimentos que hemos perdido. ¿Qué pronosticas, Pedro, con tu experiencia, con el paso de muchos planes económicos que has visto que hemos vivido? ¿Qué pronosticas que va a pasar con este? A ver, yo tengo la impresión, y el propio Banco de México lo dejó muy claro la semana pasada. Tenemos inflación para rato. La inflación se va a extender prácticamente hasta el año 2024. Es el primer mensaje importante. Segundo, nos van a seguir recetando la medicina amarga del aumento en las tasas de interés. Faltan dos en noviembre y en diciembre, y en los primeros tres meses del año siguiente va a haber más aumentos en las tasas de interés. Y tres, la inflación en México va a alcanzar el nivel del 3%, que es el objetivo que tiene el Banco de México como meta más relevante, hasta el final del presente sexenio. Así que el futuro inmediato es el de un país con una inflación todavía elevada, con familias que van a seguir siendo cercadas por la carestía, y con jóvenes que difícilmente van a encontrar oportunidades de trabajo para poder llevar un mayor ingreso y facilitar el bienestar a sus propias familias. Y las recomendaciones, bueno, como lo dices, finalmente también había incluso anunciado el Banco de México que todavía daría que en tres meses más o menos va a ser otra vez un aumento, cada tres meses va a estar haciendo este aumento al índice inflacionario. Ahora, ¿cuáles las recomendaciones? Porque efectivamente en el día a día te pega, ¿no? Eso no se había medido. Vas al mercado, vas al súper, vas y haces tus compras, ya te alcanza para menos. Yo diría cuatro recomendaciones básicas y muy importantes. La primera y la más importante, cuidemos el trabajo porque de ello depende el ingreso que llevamos a la familia. Segundo, si usted tiene tres tarjetas de crédito, elimine dos y conserve solamente la deuda en la tarjeta que le cobra la menor tasa de interés. Tercero, hay que revisar una vez más el presupuesto personal y el presupuesto familiar para eliminar los gastos fantasma o los gastos hormiga, perdón, y concentrarnos en los gastos más importantes. Y por último, si usted tiene pensado comprar una casa o un financiamiento para un automóvil o comprar electrodomésticos, hágalo sí y sólo sí. Tiene la tranquilidad de saber que va a conservar el empleo que le permitirá el ingreso para pagar en esa forma sus deudas. De otra manera, yo creo que este no es un buen momento para endeudarnos y sí para reducir hasta donde sea posible la deuda con tarjeta de crédito y con aquellos financiamientos que hemos contratado a tasa variable porque ahí han ido al aumento y van a seguir aumentando las tasas de interés. Porque ahí es donde viene otro golpe a la población, que es posponer tus planes. Así es. Si tú querías, calculabas, bueno, este año con mis ahorros y con lo que voy a dar el enganche para una casa o un departamento, o voy a empezar a construir, o me voy a comprar un coche. Pues no. No. Y además, yo diría que hay otro detalle que es importante. Este será un sexenio en el que desde el primero hasta el último año de esta administración, México habrá tenido una tasa de inflación mayor a la tasa de crecimiento de la economía. Lo que significa, en otras palabras, que no habrá empleos suficientes para los jóvenes y la búsqueda de la creación o la compra de patrimonio personal, el departamento de la vivienda del automóvil o familiar, las casas, va a tener que posponerse porque no hay manera de garantizarlo en el corto plazo. Entonces, el gasto familiar se va a ver restringido, se va a ver cada vez más acotado, limitado, y eso pues habrá que nos obligar a todos a tomar decisiones hacia el interior de nuestras familias, nuestros presupuestos. Sí, habrá que administrar muy inteligentemente el gasto personal y familiar y dos, ser muy cuidadosos con el manejo de la deuda personal y de la deuda familiar. No endrogarse, si no hace falta. Bueno, Pedro, Pedro Tallo, siempre un gusto que vengas. Gracias. Escucharte. Muchas gracias a ti por... Gracias. Yo lo he dicho muchas veces, te lo he dicho a ti, no conozco a nadie más que explique las cosas así de sencillas. Con claridad. Como lo haces tú. Gracias, Pedro. Gracias. Vamos a...